Facultad de Ingeniería y Arquitectura La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, cuenta con 18 laboratorios. Laboratorio de Estructuras El Laboratorio de Estructuras es una unidad de experimentación adscrita al Departamento de Ingeniería Civil. Permite ensayar modelos de construcciones o edificaciones a escala natural o reducida bajo cargas estáticas o pseudodinámicas. La unidad consta de un sistema de reacción y un sistema de aplicación de fuerza servocontrolado con captura automática de datos. El sistema de reacción se compone de una losa de concreto maciza diseñada para soportar un momento flector y cuatro marcos de acero de gran rigidez que puede desplazarse por toda la losa. Cuenta con cuatro actuadores hidráulicos y un sistema de puente grúa. Este laboratorio ha atendido prácticas académicas de la sede y de otras universidades. En él se realizan investigaciones para tesis de maestría. A nivel de extensión, el laboratorio ha trabajado con varias empresas del país para la homologación de las normas colombianas sismoresistentes con materiales que están por fuera de la norma. Laboratorio de Hidráulica El Laboratorio de Hidráulica Jorge Ramírez Giraldo está adscrito al Departamento de Ingeniería Civil. Este laboratorio cuenta con una amplia experiencia en hidrología, hidráulica, monitoreo ambiental, sistema de alertas tempranas, modelación física hidráulica a escala, modelación hidráulica numérica, trabajo de campo y alquiler de equipos. Además de ser un espacio para la docencia y la realización de proyectos de investigación de posgrado, en este laboratorio se realizan estudios para organismos públicos y privados. Instituto de Biotecnología y Agroindustria IVA El Laboratorio del Instituto de Biotecnología y Agroindustria IVA es una unidad dedicada a la investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología industrial, agroindustria e industria alimentaria. Está destinado a prestar servicios a las empresas y a los sectores educativos y públicos. Laboratorio de Materiales El Laboratorio de Materiales Julio Robledo y Sasa está adscrito al Departamento de Ingeniería Civil. En este laboratorio se realizan ensayos físicos para determinar las propiedades físicas y mecánicas de materiales, los cuales se aplican en los campos de la geotecnia, vías, construcción, estructuras, suelos, pavimentos y concretos. En este laboratorio, además de realizarse prácticas docentes e investigaciones de posgrado, muy a menudo se prestan servicios al sector industrial de la construcción. Laboratorio de Procesos Productivos El Laboratorio de Procesos Productivos está adscrito al Departamento de Ingeniería Química. El laboratorio posee varias secciones distribuidas en 1.500 metros cuadrados, donde se investiga temas en biotecnología, catálisis, tratamiento de aguas residuales, control automático de procesos y tecnología de alimentos. En este laboratorio, además de realizarse prácticas docentes y tesis de posgrado, se realizan análisis para el sector industrial de la región. Universidad Nacional de Colombia 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 Gracias.